seguramente va a ser del agrado de muchas mujeres del Perú. Carolina, buenas tardes, cuéntanos de qué se trata este evento, el primer certamen de belleza para mujeres, Plaza Is. Sí, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí presentándoles por primera vez en el Perú, se va a realizar el certamen Plaza Is Miss Primavera Curvy 2019, el cual no solamente las chicas noventa, sesenta, noventa van a poder participar de este lindo evento, sino chicas totalmente curvis, con medidas en tallas extras. Así es, y es el primer evento que se realiza en el Perú, me estabas comentando. Sí, es la primera vez que estamos realizando este tipo de evento, así que esperamos tener la acogida deseada, porque somos muchas chicas plaza y que lamentablemente hemos vivido muchos años con complejos, muchos años por el estereotipo de belleza que se maneja a nivel mundial, marcadas. Mujeres delgadas, siempre las mujeres están buscando bajar de peso, verse más delgaditas, pero ahora no, ustedes van a quebrar ese estereotipo. Vamos a romperlo al mil por ciento y a poder lucir las curvas. Así es. ¿Qué día se va a realizar el evento? El evento se realiza el 22 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, 8 de la noche. No solamente va a haber el certamen, sino va a haber lindas marcas de ropa Plaza Is para que las chicas puedan vestirse y encontrar sus outfits adecuados. Va a haber animación, que también estará bajo mi cargo. Va a haber comida, de todo, para pasar un bonito día, de repente hasta con la familia, con el esposo. Y si no eres Plaza Is, también estás invitadísima, porque puedes chequearlo y divertirte, ¿no? ¿Por qué romper con el estereotipo de una mujer delgada? ¿Y por qué apostar por este certamen, por esta nueva propuesta? Lo que pasa es que muchas veces se pretendió decir que nosotros, el mundo Plaza Is o las modelos Plaza Is, lo que querían hacer es fomentar el sedentarismo. Pero el tema de ser Plaza Is o una chica talla extra no es necesariamente el tema de alimentación o que seamos sedentarias. Muchas veces son por temas hormonales, son por distintos factores, ansiedad, etcétera, que hacen que una mujer pueda tener un sobrepeso. Y eso es lo que nosotros tratamos de romper, ¿no? No decir que somos perfectas. La flaquita y la gordita. Todas somos iguales, todas somos mujeres, el amor propio al mil por ciento. Y como te dije, están toititas invitadas a la avenida Alfonso Ugarte, catorce treinta y nueve, que es donde se va a realizar el evento, en el centro de convenciones festivas. Ok, a ver, para... ¿Qué pasa? Tenemos aquí a dos modelos para que pueda... Hermosa, va a ingresar mi querida, a ver, modelo por un día, nosotros la llamamos así, súper, súper linda, Joanita, que está modelando un lindo outfit. Como verás, ya no es necesariamente que las chicas Plaza Ice utilicen netamente el negro, lo pueden lucir con colores, el corte sonrisa para disimular pancita, las transparencias, que realmente nos ayudan demasiado en todo el tema del modelaje Plaza Ice y de poder mostrar y marcar nuestras curvas de una manera adecuada, ¿no? Muy bonita, Joanita. Sí, es un atuendo muy bonito. A ver si tenemos a la siguiente... Entra Sheila, también modelo por un día del evento. Sheila, te está luciendo, chicas, como verán, un corte ya más juvenil, con aberturas en los brazos, el tema de la coquetería en la parte de la espalda, en el tema de la parte de atrás, como verás, la abertura, súper sexy, que le ayuda a mostrar muy bien el tema de las curvas. Lo que queremos es mostrar curvas. Y hay un montón de tipos de cuerpos, tenemos el cuerpo Rombo, Manzanita, todos son cuerpos distintos, tanto en el mundo Plaza Ice como en las chicas de las Petite Size. Así es. Y dime, van a estar también exhibiendo, han hecho convenios con empresas que exhiben ropa justamente talla CXL. Sí, vamos a contar con lindas marcas Plaza Ice en el evento, en el cual van a poder encontrar de todo, jeans, faldas, de todo, accesorios, maquillaje, como les dije, comida, va a haber un show. Tenemos invitadas internacionales, como por ejemplo a Wendley, que es nuestra invitada internacional. Y tenemos lindos jurados para el Miss Primavera Curvy 2019, que es la primera vez en Perú que se realiza. ¿Hay algún personaje destacado en el medio del espectáculo que va a ser jurado? Tenemos a una modelo Plaza Ice que es muy conocida en el mundo, tanto nacional como internacional, que es Gloria Castillo, que tiene su academia de modelaje, la cual también está siendo jurado de este lindo evento. Así es. Entonces, el 18 de septiembre. 22 de septiembre de las 10 de la mañana. 22 de septiembre. Reitera nuevamente, Carolina, reitera nuevamente en el centro de convenciones. Festiva, que está en la avenida Alfonso Ugarte, 1439 en el cercado de Lima. Curvy Fashionistas Plus Size. A ver, nuevamente tenemos. A ver, las modelos. Súper, súper lindo, como verás, el tema del Vipiur, el tema de los cortes, los escotes, muy marcados para poder darle el tema de la sensualidad. Si tenemos curvas, hay que saber conducirlas. Y una de estas maneras de conducirlas es llevarlas este 22 de septiembre al Miss Primavera Curvy, al Curvy Fashionista, que se va a realizar en el centro de convenciones festivas, un local A1 para un evento A1. Así es, todas somos iguales. Ahí está desfilando la modelo con este atuendo. Este. Y recibiendo la sensualidad. Todo. La sensualidad. Y marcando las curvas. Así. Como verás, mira, este tiene un corte sonrisa, pinzas para quebrarnos un poquito más. Tiene lo que es las pinzas adelante para disimular la pancita, el tema de la cuerina. Es una blusa súper versátil. Y así como este, estos outfits que hemos mostrado, van a poder encontrar muchos más outfits súper bonitos para todas las chicas. Así es. Entonces, vamos a esperar que, pues, el público responda a este primer certamen de belleza de Curvy Fashionistas. Así lo han denominado el día 22 de septiembre. Ahí veíamos en imágenes, entonces, sobre este importante evento. ¿Por qué apostar a realizar un evento aquí en Lima? Entendemos que seguramente van a realizar probablemente en diferentes regiones del país. Queremos. Es la primera vez que se está realizando aquí en Perú. Vamos a ver la acogida. Vamos a ver qué tal acoge el público peruano este evento. Vamos a tener participantes nacionales e internacionales. Porque hay mucha gente que radica en Perú, que son de otros países, el cual no hemos puesto un límite ni en la edad. Como te puedo decir, pueden concursar chicas de 22 años como pueden concursar señores de 40. Y ya hicieron, existe ya una preselección. Ya estamos haciendo la preselección. Y esta selección se está haciendo en redes para ver su público y poderlo mover en redes. Porque el mundo plazais es mucho más conocido en redes. Así que recién estamos como que liberando un poquito medios de comunicación. O sea que también pueden las mujeres de talla XL seguir posulando. Todavía hay la posibilidad. No, ya se cerró, se cerró la convocatoria. Ya están subidas las fotos de las chicas en redes para que puedan hacer sus votaciones. Igual, cualquier información, pueden entrar a Luna Roja Producciones en Facebook. Ahí están toda la información del evento. Si en caso tienes una marca y quieres ingresar a este lindo evento, también lo puedes hacer. Tenemos convocatoria abierta para las marcas que desean ingresar. Y también pueden seguirme en Carolina Núñez Modelo Plaza y que ahí también estamos dando toda la información en Facebook. El 22 de septiembre, una fecha primaveral. De la amistad, del amor, con flores, con luz, con todo. Mostrando las curvas. Mostrando curvas sensuales, sensuales, por favor. Curvas sensuales de Curvy Fashionistas. Así se denomina el evento. El evento es Curvy Fashionistas y por primera vez en Perú se realiza el Miss Primavera Curvy 2019. Así es. Entonces, como ya lo he escuchado, amigos, este 22 de septiembre, no se lo pierdan. Acudan, porque esta es la primera vez que escucho sobre un evento de este tipo, de Plus Size. Plus Size, tallas extras. No pueden faltar, estás invitadísima también. Ahí estaremos, no vamos a faltar, porque la verdad es que llama bastante la atención que se tomen emprendimientos, iniciativas de este tipo. Entonces, señores, con las modelos, por favor, pasen adelante. Pasen, chicas, por favor. Pasen, chicas, guapas, mostrando las curvas. Entonces, no solamente este mundo de la belleza para las mujeres está hecha para las mujeres flaquitas, delgaditas, sino también para las mujeres de tallas extras. Extras. Todas somos hermosas como somos, así que hay que amarnos y aceptarnos. Cada centímetro de nuestro cuerpo es único, así que valorarnos. Así es. Y a mostrar las curvas, señores. Con tallas delgadas o con tallas extras, igual, todas somos iguales. Así es, con todas somos iguales, entonces nos despedimos hasta el día de mañana. Y no se olviden de asistir a este importante evento el día 22 de septiembre. Nos vemos. Hasta luego. No falte.